Comenzamos la vuelta en la recta principal de Mónaco, parece más una curva pero güey, si estamos en el modo clasificación frenamos después del cartel y si estamos en carrera normal frenamos antes, nos comemos todo el piano posible y salimos acelerados acercándonos hacia el muro para ir más rápido, para la siguiente curva nos mantenemos pegados al muro de la derecha y empezamos a frenar cerrando la curva al final para estar bien posicionados para tomar correctamente la curva 4, esquivamos el famoso bache sin razón alguna y empezamos a frenar justo después, tomamos la curva 5 no tan rápido si no queremos acabar como el coyote estampado en el muro, la curva 6 la tomamos bien cerrada sobre el piano como si fuéramos Max Verstappen abriéndonos lo suficiente para tomar la curva 7 lo más rápido posible, cuidado con el piano de la curva 7 porque los comisarios no se cansan de invalidar las vueltas allí, nos mantenemos pegados al muro de la izquierda para tomar el vértice de la curva 8 y si es posible también el piano del exterior, luego sigue la curva 10 y 11, frenamos pasando de la sombra a la luz y giramos a la izquierda sin demasiada fuerza si no quieres derrapar al estilo de inicio el día, la curva 12 le damos un toque al freno abriéndonos todo lo posible con cuidado de no tocar el muro cual Pastor Maldonado, las curvas 13 y 14 son a fondo con mucha precaución de no estamparnos en el muro izquierdo, en la curva 15 y 16 es muy sencillo, para la curva 18 frenamos completamente pegados a la izquierda para tomar el vértice, igualmente para la 19 nos mantenemos en el lado izquierdo para tomar el vértice y salimos con todo hacia la recta final, una vez cruzamos la meta vemos el tiempo que hicimos, felicidades a todos, han completado exitosamente una vuelta al circuito de Mónaco, y ahora otra vez desde el principio,